Me pasó un caso, camino a mi casa, salí de trabajo de la empresa, Bifemio, y fui atracado por tres individuos. Me llevaron el celular, la flota de la empresa y dos mil pesos que yo cargaba. ¿Cómo acuerdos fue eso? Eso fue a las seis de la mañana. ¿Hace dónde dirigías? Ahí en la entrada de los Epínola. ¿Qué te dijeron ellos? Ellos me dijeron, esto es un atraco. Yo solamente me paniqué, estuve tranquilo, me metieron la mano en los bolsillos, me sacaron la flota y el celular, y se llevaron los dos mil pesos que yo cargaba. ¿Cómo andaban ellos? Ellos andaban con abrigo, no sabían bien la cara porque tenían la cara atrapada. ¿Qué utilizaron para recargos? Simplemente yo vi que solamente el otro le dijo, el de adelante, que me metió la mano en los bolsillos y me dijo, esto es un atraco. Yo dije, bueno, pues me metí tranquilo y otra persona estaba atrás. Entonces, mientras él y la persona estaban atrás, el otro me estaba sacando el celular y la flota de la empresa se la llevó. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, bueno, yo me sentí pánico, ya tú sabes. Todavía, todavía. Me siento... ¿Qué pedirle a las autoridades? Nada, que... Nada, mijo, que hagan más patrulla por ahí, por esa zona, porque atracan mucho por ahí. ¿Dónde fue eso? En la tele doble pílora. ¿El número tuyo es? Fernando José Sánchez Martínez. Eso fue allí en la mañana. ¿A qué tú te dedicas? Yo soy en seguridad de UNUFM. Todo el mundo. ¿A ¡Gracias!